Tú, de repente vuelves tú, tan brillante como un sol, despiadadamente, bella siempre tú. Yo, escondiéndome en un bar, escondiendo entre las sombras, que mis sueños son verdades sin final. La verdad nos encierra en un placar, disfrutamos con el viento que nos habla al despertar. Si tuviera lo que estar, si mi corazón rugiera como el mar, volveríamos a vernos sin pensar. En el tiempo que se le va. Con tu amor que sueñas, con tu amor que sientes, con tu amor que vives, eres tú. Con tu amor que sueñas, con tu amor que sientes, con tu amor que vives, eres tú. ¡Oh, oh, oh! Vuelves tú, tan brillante como un sol Despiadadamente, bella siempre tú Yo, escondiendo de luna Descubriendo entre las sombras Que mis sueños son verdades sin final Con tu amor que sueñas Con tu amor que sientes Con tu amor que vives, eres tú Con tu amor que sueñas Con tu amor que sientes Con tu amor que vives, eres tú De repente vuelves tú, de repente vuelves tú Tan brillante como un sol, de repente vuelves tú Tan brillante como un sol, de repente vuelves tú Tan brillante como un sol, de repente vuelves tú